Hola, muy buenas tardes de aquí desde México, buenas noches allá a España, ¿cómo estáis todos? Hoy también de nuevo día complicado, malos datos, algún motivo para la esperanza, pero poquitos, y alguna reflexión que os quiero compartir. Así que de lleno nos metemos en los datos para poder pasar rápido a eso que me pedís mucho, de mis comentarios. Bueno, seguimos con esa tasa de letalidad, entre el 6.80 y el 7, parece que ahí andamos rebotando todos los días, en la mañana subimos hasta 7.1, 7.2, luego bajamos a la mediodía, luego vuelve a subir en la noche, y el motivo para esperanza en esta infografía, pues la tasa de recuperación, significa que ya casi uno de cada tres personas que han sido diagnosticadas en el mundo con COVID-19, pues ya están recuperadas. Sin embargo, volvemos a poner el interrogante de que no nos dan estudios específicos y claros sobre la supuesta inmunidad que se adquiere. Entonces, estamos todavía esperando que algún informe serio, y sobre todo que la OMS se pronuncie ya claramente, porque se pronuncie en una cosa y en la contraria, según les viene el día. A nivel global, esta es la situación, vemos como pues esa curva de enfermos activos, su crecimiento ya no es tan grande como era hace pues dos, tres semanas, lo cual significa que ya está agotando también su rápido crecimiento en Estados Unidos, aunque parezca lo contrario, parece que poco a poco Estados Unidos también llega a ese punto donde empieza a limitarse, algo que parece contradecir la evolución de este gráfico, pero aunque no lo crean, sí mínimamente empiezan a mantenerse. De hecho, ya su mortalidad parece que se está sujetando en un molesto 4, 4,5%, 5% incluso, y se está moviendo en esas cifras. Lo mismo cuando vemos este gráfico, que ya os tengo acostumbrados a ver este sin la presencia de Estados Unidos, pues ahí seguimos viendo, a España, Italia y a Reino Unido, con una, todavía en una fase de curva muy distinta. Lo increíble que España, después de todo el tiempo que llevamos de cuarentena, seguimos en estas fases tan altas de curvas. Casualmente, los países que han modelado su curva son los países del mundo con más test por millón de personas. Inapelable, inapelable. Vemos cómo se reparte por los distintos continentes, aunque esta gráfica parezca que ya carece de interés, porque vemos como que hay pocos cambios. Sí nos tenemos que fijar mucho en esta gráfica, tanto en el momento de corte, donde se crucen la línea azul de Europa con la naranja, que significa o que representa América del Norte. Y, sobre todo, me preocupa la línea gris de abajo, que es América del Sur, cómo está empezando a entrar en una fase de crecimiento. Los principales países, como dijimos ayer, ya metimos a Rusia en un primer nivel de seguimiento. Rusia está en un crecimiento muy similar al que tiene, por ejemplo, España. El tema es que la población no es ni ligeramente comparable. Entonces, ahí, bueno, pues esa es la situación. Aunque en los próximos días probablemente entre Rusia en una situación de mayor seguimiento. Y, por último, en el nivel global, mi gráfico favorito. Vemos un ligero repunte en los últimos 14 días. Y ese repunte no trae nada bueno, porque es un repunte que principalmente viene alimentado por el crecimiento en América del Norte. Con el, pues, tanto Canadá como México están aportando también a ese crecimiento por encima de los últimos días. Y de Asia, pues que Asia, la línea amarilla, pues empieza a representar ya algo preocupante, porque ahí le viene como una segunda oleada. O sea, me preguntaban ayer qué hay de cierto en el tema de que China vuelve a tener reinfectados. Es normal, o sea, es verdad. Ya lo habíamos avisado desde hace semanas que estos son oleadas que van a seguir volviendo. Y se han detectado, ya han puesto una ciudad de 10 millones de personas en cuarentena. La diferencia es la velocidad de reacción. Ante el primer centenar de casos, han puesto toda la provincia en cuarentena. Han puesto esa ciudad en doble cuarentena. O sea, no se puede mover de esa ciudad absolutamente. No puede recibir visitas de gente que no viva allí. Entonces, están ya trabajando para que no se vaya de las manos. Y haciendo test masivos, tanto en esa provincia como en las provincias de alrededor, con las que tienes más intercambios. Esa va a ser la tónica y lo que van a tener que hacer los países. No esta semana, no este mes. Probablemente en los próximos 8 o 9 meses, hasta que podamos empezar a tener la posibilidad de una vacuna. Entonces, tengan en cuenta que esa pretendida normalidad que nos espera es esta, que le va a tener China. Igual que nos sirvió China de ejemplo, y que muchos países nos siguieron, pues ahora tenemos a China de ejemplo. Esperemos que ya los países se den cuenta. El modo de reacción es ese. Se encuentran casos que vienen del extranjero o vienen de fuera de la ciudad. Se bloquea la ciudad, se pone en cuarentena esa ciudad. Internamente esa cuarentena se aplica además a los casos, por supuesto. Y durante 20 días, 21 días, vamos a ver cómo los casos en esa provincia y las provincias adyacentes se multiplican para que llegara esa información. Entonces, esto que tenemos ahí como visto, tengan muy claro que va a ser el futuro. Y si no hicimos caso de las señales del futuro antes, por favor, que las hagamos ahora. Seguimos con más información a nivel mundial. Las tasas de letalidad, pues ya estamos acostumbrados. Italia, España ya se mantienen muy estables, porque más o menos los datos de fallecidos se mantienen respecto a los casos nuevos. Entonces, ese nos da ese dato de visibilidad. Alemania crece diariamente un 0.1. Y en esta gráfica, pues ya mismo vamos a tener también el caso de México, porque México ya está con un 10%, sin embargo, pues todavía tiene pocos casos. Así que cada vez más países de Latinoamérica se van a empezar a sumar a esta lista. Y de aquí, pues empezaron a salir algunos que ya están más estables o que ya, por ejemplo, no aportan grandes novedades. En cuanto a fallecidos diarios, esto es todavía de las últimas 24 horas. Todavía no están metidos los de hoy, pero pues más o menos se mantiene muy estable. Y España, pues va a tener, además, algún fallecido más. Nos estamos moviendo un día bueno en 370-360, un día malo en 450-420. Entonces, hoy estaremos en los días todavía entre los buenos y los malos, porque estaremos como en 378-380-381, según los últimos datos de cierre. Hay que destacar que los datos de cierre han cambiado. Antes me llegaban distintos datos de cierre hasta por la tarde-noche, me llegaban hasta las 12 de la noche. Ahora apenas me llegan y solo algunas comunidades autónomas actualizan algún dato de esos. Pasamos a Latinoamérica. ¿Qué vemos en Latinoamérica? Pues ya el gráfico lo tenemos bastante establecido. Solamente pues empieza a sorprender la velocidad de crecimiento de México. Como pueden ver, pues es el país que junto con Brasil está en una tasa de crecimiento más alta. Evidentemente, pues con Brasil tenemos la diferencia de que hay una gran salvedad, una gran diferencia de los casos confirmados. Y repito aquí casos confirmados, porque según los casos estimados en México, habría que multiplicar por 8, que es lo que nos dice el modelo centinela. Entonces, vamos a ver los grandes grupos, que es Perú, México y Brasil, con unas velocidades de crecimiento. Y vemos otros países como Panamá, como Chile y como Ecuador, donde se está moderando ya ese crecimiento. Ecuador lo vamos a poner en una salvedad, porque ayer nos llegaron unos datos muy confusos de Salvador, perdón, desde Ecuador, y vamos a poner en salvedad. De hecho, no están incorporados esos datos confusos todavía a esta gráfica, porque era una salida de escala. Entonces, estamos esperando a una confirmación oficial hoy, desde Ecuador, porque si es así, volvería a tener unas tasas de crecimiento como de hace dos semanas. Y sería muy preocupante. Hasta aquí los datos que tenemos a nivel mundial. Aquí quiero hacer un pequeño alto, y voy a hablar de cómo a nivel mundial estamos viendo cómo no se termina esta pandemia, no se termina esta epidemia. La epidemia vuelve, lo llevamos hablando, creo, desde el primer programa. Esto es como no una piedra en una piscina, en una alberca, sino muchas. Entonces, van a empezar a llegar olas de todos los lados. Hay países que ya se están anticipando con los test, con la tecnología, y están teniendo una vida casi normal. Tenemos otros países que no están haciendo absolutamente nada, y tenemos otros países que siguen con medidas de cuarentena, pero sin un plan de salida. Entre estos países tenemos a España. Y ahora vamos a ver los datos de España, y los últimos vamos a ver los de México. España. Dato gráfico general. Vemos la línea amarilla, la de los enfermos activos. El área amarilla, cada vez su crecimiento es menor, pero, por ejemplo, ayer tuvimos un pico, hoy crece menos. Y una gran señal será cuando ese punto verde, que tenemos esa línea verde, sobrepase a la amarilla. Porque eso significará que ya hay más casos curados que casos activos. Eso ya es una fase de madurez, la entrada en cuarta fase, pero que esa entrada en cuarta fase se tiene que ver complementada por este gráfico. Y ese es el que me preocupa. Vemos que los incrementos, ayer tuvimos, o sea, hoy hemos tenido un incremento un poquito inferior a días pasados, pero aquí llegamos con la polémica. Varias comunidades autónomas están diciendo que los datos que están proporcionando no son los completos. Ya sabemos que no estamos teniendo en cuenta a los que fallecen en casa y a los que están falleciendo en las residencias. Primer problema. Segundo problema. Y esto es un llamado que están lanzando muchos médicos. Se están encontrando casos de gente que se está acercando a los hospitales ya con unos síntomas muy graves. Por favor, ante el primer síntoma, sobre todo, de dificultad respiratoria, la disnea, tenemos que o llamar al teléfono de asistencia o buscar ayuda hospitalaria. Lo ideal es llamar al teléfono de asistencia para que se programe todo. ¿Por qué digo esto? Ya hay muchos médicos escribiendo en redes sociales diciendo es verdad que está llegando mucha menos gente, pero es verdad que los que llegan están llegando más graves. Entonces, si tenemos los síntomas, que ya lo sabemos todos, pero el principal es la dificultad respiratoria, ese es el primer síntoma de llamada de atención para no pasar ni un momento más. Mover, o sea, utilizar el teléfono para llamar a los teléfonos de cada comunidad autónoma o teléfono nacional para solicitar traslado o ayuda hospitalaria y en caso de que no haya respuesta, pues habrá que acudir a un centro hospitalario para que se le aísle o se le examine. Y esto es una intención de que muchos médicos ya están poniendo la voz de alarma de que, como os digo, llegan menos casos, hay menos casos en las unidades de cuidados intensivos, pero aquellos que llegan, se está rompiendo ese esquema que teníamos, el 80% llegaban con el caso, pero se les podía mandar a su casa a pasarlo con relativa normalidad, relativa tranquilidad, y el 20% se quedaba ingresado. Ese 20% está creciendo porque la gente ya llega cuando la enfermedad está muy avanzada. Entonces, necesitamos también ser conscientes de esto, es el mensaje de quédate en casa, también hay que manejarlo ya bien, no es quédate en casa bajo cualquier situación o en cualquier momento, también es importante. Volvemos al gráfico de incrementos porque os quiero comentar dos cosas. Pese a esta forma de cálculo, todavía vemos los 3.900, 4.000 casos nuevos. Me preguntaron el otro día si podía ser por el mayor número de test y resulta que no, porque aquí solo se están poniendo los test que son PCR, no el test serológico básico. Entonces, a menos que cambie la forma de contar, la cifra que tenemos representa solamente gente con PCR y eso significa que son gente de 48 o 72 horas atrás y son gente que ya se le ha practicado un test homologado, revisado y por supuesto, lo más importante, de acuerdo a todas las normas para considerarlos activos. Esto no significa que las otras personas no sean activas o no tengan, pero el otro test va a medir cosas distintas. Y en ese sentido, vuelvo a conectarme y quiero hablar con vosotros sobre la operación Sendal. Sí, la de todos los días, no vais a decir que soy un pesado, pero es que no os dais cuenta que la gran esperanza que tenemos es que hagan test para salir de esta. Es que hagan test es que vean cómo estamos y se prepare para el siguiente escenario de salida. No lo que estamos viendo. Hoy han llegado un montón de imágenes de un montón de sitios de que la gente ya está saliendo, ya las medidas son menos restrictivas, ya todo está pasando como a un segundo plano. Y me parece bien porque esto tenemos que vencerlo, pero con información, no como están saliendo. Vamos a tener un repunte si no se hacen las cosas bien y no nos lo podemos permitir. Hoy me llega la noticia desde que Galicia, no sé, y ya sabéis que no intento tener un tono completamente apartidista en este, que no apolítico en estos vídeos. No sé qué comunidad autónoma lo gobierna, lo desconozco. Creo, creo que es el PP, pero no lo sé porque hace años que no os conozco y no sé ni quién es el presidente de la Junta o la Junta o como se diga de Galicia, pero hoy han anunciado que más de, que solo en Galicia van a hacer 120.000 test, o sea, más de todos los del territorio nacional. Si es verdad y empiezan pronto, check, y bravo por Galicia, me da igual el partido político que sea. No sé si es el PSOE, si es el PP, si es Ciudadanos o cuáles, no tengo ni idea, pero bravo por ese partido político y por ese gobierno, si es verdad que va a ser esa cantidad, 120.000 test y van a empezar ya este lunes. Si es verdad, bien, a todos los que me estén viendo esto desde Galicia, porfa, confírmeme, díganme si es verdad, si se empiezan a hacer los test, si les llega información, estaría muy bien tener ese dato. Pasamos ya casi para el tramo final a México y luego una cosita final, así que no, por favor, no salgáis porque hay un tema final que quiero hablar de censuras también, ¿vale? México, 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 México. Aquí tenemos el dato general de México, su curva, ya estamos en la curva acelerada, como decíamos hace tres días, ya los datos de crecimiento son muy altos y recordemos que esto es solo de casos verificados y certificados y oficiales. Aquí no están ni las dudas, como hablábamos también en España, que ya estamos preparando y ya os voy a citar para dentro de unos días la información que están proporcionando los registros civiles sobre la tasa de crecimiento de mortalidad. No voy a hacer una resta diciendo entre los que murieron el año pasado y los que murieron este porque ahí hay muchas variables que no se pueden controlar, pero sí lo voy a dejar a vuestro criterio para que veáis la gran diferencia entre los fallecidos de otros años y de este año y no todos eran de COVID pero sí un porcentaje interesante. México con su programa, con su sistema centinela, como decíamos, me hace una multiplicación de por ocho, o sea, estaríamos hablando ya que estamos de ocho o de nueve coma dos, me hace una multiplicación muy cercana, estaríamos a los cien mil casos, pero como solo hablamos de casos oficiales, pues ayer pasamos la barrera de los trece mil, ya sabemos que aquí contamos los que nos proporcionan tanto hospitales públicos como privados y sobre todo también los que proporcionan hasta última hora de la tarde las secretarías estatales, por lo cual siempre vamos como por encima de la Secretaría Federal, tenemos datos más actualizados pero igualmente verificados. Y sobre los incrementos, pues aquí vemos los incrementos, panorama muy feo para México y si este es el inicio de la curva, pues el inicio, si este es solamente el inicio, la situación va a ser complicada. Y en este sentido os quiero compartir esta información. Ya se han detectado más de ocho hospitales en Ciudad de México donde no hay disponibilidad, algunos de la red privada, pero su mayoría de la red pública. No tienen disponibilidad para atender los casos de COVID y ya se están dando casos de pues peregrinaciones de gente visitando distintos hospitales por la ciudad a ver en dónde pueden entrar. Yo no quiero pensar la agonía de una persona pues con problemas respiratorios visitando distintos hospitales a ver en cuál le van a atender. Pero no solamente no quiero pensar en eso, quiero pensar en la curva de propagación que eso va a dejar porque se está visitando distintos hospitales. Quiero pensar que en su vehículo o en un Uber o en un... donde sea, pues esto va a crear una traza de pues de más contagios. Así que negro panorama el que estamos teniendo en la mente ahora mismo para México. Y si es el inicio de la curva pues se va a poner complicado, se va a poner complicado. Así que aquí en México sí, porfa, quédense en casa, salgan lo menos posible. Eso sí, si tienen síntomas y son síntomas ya claros, no síntomas leves, sino síntomas claros de esos que tienen el 20% y sobre todo la dificultad respiratoria es el síntoma principal para pedir ayuda. ¿Vale? Sin embargo, pues ahí está la responsabilidad del sistema médico, ya sea público o privado, para ver a quién pueden atender. Pero ya hace tres días dijeron que la situación en algunas regiones, principalmente en Ciudad de México, es que no hay respiradores ya, para los que hay. O sea, los nuevos ya va a ser complicado. Y recordad que hace dos semanas compartí un documento que era pues el sistema de bioética, el sistema de bioética, ¿no? De cómo se iban a dar prioridad unos casos a otros. No, ya sacaron una nueva versión en la cual no han quitado la edad, pero sigue estando la edad como de una forma oculta, Porque van a prestar más atención a aquellas personas que sean susceptibles de tener menos posibilidades de fallecer. Entonces, y como sabemos que la edad es un tema fundamental. Sobre México, otro punto. Los ataques a enfermeras, doctores, celadores, celadoras, personal médico, a todo el mundo. O sea, los ven con un uniforme. Yo sé que ese tipo de gente representa un pequeño porcentaje de la población. De hecho, el otro día tuvimos un caso de a dos personas que casi están acusadas de tentativo de homicidio. Imagínense. Han lanzado cloro, han lanzado ácido, han lanzado piedras, los echan de los transportes. A ver, voy a hacer un llamado primero a la sociedad civil. Por mucho miedo que tengas, estas personas, los doctores, los enfermeros, los celadores, son los que nos van a sacar de este pedo, no los políticos. Eso es mi primero. Y lo segundo, ¿qué clase de persona es capaz de reaccionar con violencia al miedo? Sí, yo entiendo que el miedo es algo atávico, pero reaccionar con violencia no podemos permitirlo junto a este. Y hago otro llamamiento a las autoridades. En España hace unos años se cambió el sistema legal para considerar el ataque a médicos, enfermeros, personal de los sanitarios, celadores, como si fuera un delito de atentado. O sea, es un delito agravado, o sea, las penas son agravadas. Si somos capaces de transmitir a la población cambiando ese tipo de delito, diciendo, a ver, yo no soy abogado, por supuesto, y no sé cómo habría que hacerlo. Ahí, por ejemplo, a mis amigos que sí lo son, les pregunto cómo se puede hacer. Cambiar si es que sea un delito de fuerza, no sé, algo para que aquello directamente sea una pena mayor. Entonces, si atacas a un doctor, a un enfermero, a un celador, o a cualquier personal médico, se ha considerado como un atentado a un policía o a un militar. Claro que en México creo que tampoco tiene una pena adicional. Entonces, es el momento de cambiar ese tipo de cosas porque a lo mejor si alguien siente el miedo de, pues no es un ataque a un cualquiera, una pena de, pues un enfrentamiento, una pelea, sino que vean claramente pues un delito de atentado, pues ahí sí puede ser un primer mensaje claro a la actitud. Entonces, hago un llamado a las fuerzas políticas y especialmente a mis amigos mexicanos pues para que hagan elevar este movimiento, de que se considere un ataque de atentado y tenga penas mayores. Así podemos frenar esto. Así que, ese tema es fundamental. Y ya para acabar, para acabar, esta semana no hemos querido hablar mucho de censura, no hemos querido hablar mucho, ya se han salido datos por activa y por pasiva de quién es neutral, de quién es maldita, ya los tenemos todos identificados. Ya estoy feliz, ya no tenemos nada que enseñar a la gente y ya sabemos que si creemos en sus cosas y los damos autoridad, pues ya sabemos en manos de quién estamos. Pero, ayer me llegó esto. Hice una consulta a YouTube, a Google, preguntándole por qué me habían desaparecido visualizaciones. Porque lo normal, yo he tenido días de 500, 600, algunos días de 1000, pero es muy raro que baje de 400. Y va varios días bajando. Entonces le hice una consulta y me contestó esto. ¿Qué me están borrando visualizaciones? Porque tengo algunos de estos problemas. ¿O promociono con lenguaje violento? No creo. A veces sí soy un poquito soed, pero me estoy midiendo. No creo que represente representaciones gratuitas de fluidos o desechos corporales. Sí me estoy cagando en algún político, pero no es tan explícito como para cortarlo. Y como digo, no tengo lenguaje austeno ni soed, ni muestro imágenes desagradables. Y pone promociones que puedan asustar o impresionar. Y digo, a lo mejor por ahí puede. Promociones que sugieran que pueda correr peligro, estar infectado por una enfermedad o ser víctima de una conspiración. Ahí ya sí me preocupa. Pues sí, pues sí. A lo mejor si la verdad se está considerada como que quiero meter miedo, creo que desde todo el momento estoy manejando informaciones con medidas ciertas y con comentarios lo más optimistas posibles. Entonces, que Google me diga que mi contenido le está borrando y que las visualizaciones y que no salgan otros canales y que no aparezcan otros sitios porque a lo mejor estoy incitando al miedo, pues... Y la segunda cosa, ¿cómo me podéis ayudar a que esto no pase? Con vuestros likes, con vuestros compartidos y con vuestras suscripciones. Pedir porfa a vuestros amigos, aunque no lo vean, me da igual, pero que se suscriban y denle like. Si lo ven, mucho mejor porque creo que van a estar informados y la información les va a ayudar. Entonces, para evitar que me hagan esto necesito que tanto en Facebook y especialmente en YouTube compartáis desde la aplicación de YouTube, no desde el navegador, o sea, desde la aplicación de YouTube compartáis, lo veáis, le deis like, le pongáis comentarios para evitar que me estén quitando esas visualizaciones y sobre todo evitar que puedan hacer, que corten este contenido en otros canales que otra gente los está utilizando pues para tener información cierta, ¿vale? Sin nada más por hoy, al ratito os voy a compartir también, hoy me hicieron una entrevista para una radio y televisión para Meña, casi una hora de entrevista, pero os la voy a compartir también en el canal para que todos la veáis y un poco ahondar en todo lo que hemos estado hablando estos días, ¿vale? Os mando un fuerte saludo, muchas gracias, mucho ánimo y a por ello que si es verdad que nos va quedando menos, no sabemos hasta cuánto, pero nos va quedando menos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!